Hola, mi nombre es Cecilia Sánchez, tengo 34 años, soy actriz, hace mucho tiempo, desde que tenía 15 años más o menos que empecé a estudiar y soy un calitrón, amplio espectro, hago todo. Un poco por necesidad, un poco por gusto, tengo experiencia en casi todo y además soy profesora de gimnasia y nada más.